Música Dale, ya empieces, siente la presión La cintura por tus venas, con toda esta sensación Dale, dale a Balgatón, dale, ponle a Balgatón Con dunas colombianas, porque ya empezó la acción Ay, güey, quieres bailar a este ley Ay, güey, quieres bailar a este ley Ay, güey, la cintura no es alzada 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 Pum, 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 pum Mira donde baila pomaza Yo, yo Mira donde baila pomaza Esta noche empieza, esta noche empieza Voy a bailar tuya hasta que esto amanezca Esta noche empieza, esta noche empieza Voy a bailar puya hasta que esto amanezca Esta noche fiesta, esta noche fiesta Voy a bailar co, 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 co La cuña Sanfuesana, no acaba el limón de nada La cuña Sanfuesana, no acaba el limón de nada Ey, te suene la corromo, la cuña Sanfuesana Vamos a bailar hasta las 10 de la mañana Ey, Sanfuesana, ey, Sanfuesana Ya le grito un cuero de toda la banda Cállale a la pachanda que vamos a marcarla Esto no se acaba si no lo bailas con gana Ey, Sanfuesana, ey, Sanfuesana Ya, ya, pa' que lo baile, la cuadrigo oficial Baila cumbia huepa, cúmpido malo La cuña Sanfuesana, no acaba el limón de nada Ey, tíoara, ey, pop, la cuña Sanfuesana Ya, 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 pa' que lo baile, la comaza Ey, tíoara, cuña, no va a ir orzar Ey, 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 eje Tíoara, cuña, no va a ir orzar Ay 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 Dale, ya empieces, siente la presión La cintura por tus venas, pasa esta sensación Dale a balcadón, ponle a balcadón Y botones colombianas porque ya empezó la acción I pray, quieres bailar a este ley I pray, quieres bailar a este ley I pray, la cuña se ha fuerzado I pray, la cabelito en mi alma I pray, la cuña se ha fuerzado I pray, la cabelito en mi alma Pum, 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 pum Mira como baila Tomasa Pum, pum, pum Yo, yo Mira como baila Tomasa Esta noche empieza, esta noche empieza Voy a bailar cuña hasta que esto amanece Esta noche empieza, esta noche empieza Voy a bailar cuña hasta que esto amanezca Hasta noche empieza, esta noche empieza Voy a bailar co, 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 co,co, conga Esta noche empieza, esta noche empieza Voy a bailar co, 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 conga La cuña santo es sana Y no acaba el limón de nada La cuña santo es sana Y no acaba el limón de nada Ey, que suene la colombo, la cuña santo es sana Vamos a bailar hasta las 8 de la mañana Ey, santo es sana Ey, santo es sana Ya hay grito pero de toda la banda Cállate a la pachanda que vamos a matarla Esto no acaba si no lo bailas con gana Ey, santo es sana Ey, santo es sana Ya, ya, es pa' que lo baile La cuadrigo oficial Baila cumbia huepa Cumbido malo La cuña santo es sana Y no acaba el limón de nada La cuña santo es sana Y no acaba el limón de nada Y no acaba el limón de nada Hija, hacia el adolescente enthusiasts en los niños Hijos, winganos e insupertor Y no acaba el limón de nada Eso no habrá sensibilidad Y juegas puede que los hombres No acaba el limón de nada Voy a bailar po, 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 ya ¿Cómo suena? Dale, ya empieces, siente la presión La cifra por tus venas, costa esta sensación Dale, dale a bailar con, ponle a bailar con Con dunas colombianas, porque ya empezó la acción Ay, güey, quieres marcar la Estelé Ay, güey, quieres bailar la Estelé Ay, güey La cuña se ha empezado Ay, güey Una cabelito en plaza Ay, güey La cuña se ha empezado Ay, güey Una cabelito en plaza Pum, 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 pum Mira como baila Tomasa Mira como baila Tomasa ¡Esta noche empieza! ¡Esta noche empieza! Voy a bailar tuya hasta que esto amanezca Esta noche es fiesta Esta noche es fiesta Voy a bailar con, 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 con Esta noche es fiesta ¡Suscríbete al canal!